Arreglamos por las buenas, me fue dice con mis suegras, me fue dice con mis suegras, nos hizo con la muchacha, no arreglamos los dijeros, nos hizo con la muchacha, no arreglamos los dijeros, me golpele la mano, y la otra la pegira, me golpele la mano, y la otra la payda, me dijo que cambie en pano, me abrió con la chino, me dijo que cambie en pano, me ganó con la cita. A mí me van a dar la iglesia, que no nos vale la pena Alegremos de otra vez, este asunto por las buenas Se les ha salido mi cueva, el papel lleva en mi dieta Y me puso por detrás, con chile y con galleta Y me puso por detrás, con chile y con galleta Y me puso por detrás, con chile y con galleta Y me puso por detrás, con chile y con galleta Y me puso por detrás, con chile y con galleta Y me puso por detrás, con chile y con galleta Y me puso por detrás, con chile y con galleta Y me puso por detrás, con chile y con galleta Y me puso por detrás, con galleta Y me puso por detrás, con chile y con galleta Estoy salido a los colegas de la fe de Juan ¡A lo peor! La familia es para la iglesia, me hizo toda vez la fiesta La familia es para la iglesia, me hizo toda vez la fiesta La familia es para la iglesia, me hizo toda vez la fiesta Que les pasa a Dios, mis suegras, la calle es mi fiesta Y me puso por detrás, con tu cinta y me trajera Que les pasa a Dios, mis suegras, la calle es mi fiesta La familia es para la iglesia, me hizo toda vez la fiesta